De este suceso quedan trece canciones de agradecimiento, pagando una promesa a Dios. Pero más que mi recuperación, lo increíble, lo maravilloso, fue la certeza de que el Señor está, existe y que responde a los corazones quebrantados. Nuestras prioridades en la vida cambiaron. El amor y temor a Dios nos ha llevado a estudiar y analizar intensamente las palabras de nuestro Padre, deseando encontrar formas de agradarle. Mi esposo, médico formado con rigor científico, en algún tiempo ateo, ya no tiene dudas de esa dimensión espiritual. Tú también puedes vivirlo. Tú también puedes tener respuestas. Él te está esperando. Acércate. Abre tu corazón. No pierdes nada y en cambio puedes ganarlo todo. Del tema de la muerte, queremos resaltar que al ser superada por nuestro Redentor, convenció completamente a los testigos directos, sus apóstoles. Al estudiar detenidamente la vida de cada uno de ellos, se encuentra que, aunque en algún momento habían dudado, luego, en coherencia total, entregaron su vida para llevar el mensaje. Jesús lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la fuerza. Dios lo dijo. Es el gran misterio de la creación, después de la tumba, ¿para dónde voy? Hay un ser supremo, que me contestó, con su propia muerte, me lo demostró. Y es que el tercer día, el mundo cambió, cuando Magdalena, él se presentó. Él venció la muerte, él resucitó. Y esto es un suceso, de otra dimensión. Y fueron sus apóstoles, los que le negaron cierre la vez. Hasta no verlo creeré, y al verlo, cayeron a sus pies. Si quieres seguirme, recibe mi cruz. Ellos sin dudarlo, siguieron tu luz. Pescalores de hombres, fue su transición. Fueron firmes rocas, de la salvación. Y fueron sus apóstoles, los que le negaron cierre la vez. Hasta no verlo creeré, y al verlo, cayeron a sus pies. Ellos son ejemplo, de la convicción. Un serio argumento, para reflexión. Su último suspiro, antes de morir. Con una sonrisa, decían Jesús.